Música Queridos peregrinos del 31 de mayo Si hay algo en nuestras vidas que tocan lo más profundo del alma y el corazón son nuestras relaciones personales, nuestros vínculos profundos, nuestras relaciones familiares Y en Schoenstatt esta dimensión siempre ha tenido un lugar protagónico Siempre le hemos querido dar una acentuación especial Porque desde nuestro carisma la realidad de que uno encuentra a Dios en las personas y en las personas nos encontramos con Dios es algo que siempre hemos destacado y valorado muchísimo En la Cruz de la Unidad que estaba en el Santuario de Bellavista y hace un tiempito se la robaron O en la Cruz de la Unidad que me acompaña, aquí la Unidad Monumental que está a mis espaldas Se encuentra plasmado y reflejado de una manera única y especial esta íntima unidad entre Dios y el hombre Entre lo humano y lo divino Los invito a que en este camino hacia el 31 de mayo nosotros podamos ir creciendo en esta dimensión de los vínculos Y reconocer que en ellos hay un verdadero encuentro con Dios Hay una verdadera voz de Dios para nuestro tiempo Que Dios los bendiga, un abrazo desde Bellavista En este jubileo del 31 de mayo celebramos la misión de María Ella nos enseña a seguir a Jesucristo y a abrir el corazón al Espíritu que nos hace Iglesia Vamos el uno en el otro ¡Gracias!